qué tal amigos de politiquero es un gusto estar con ustedes en esta vídeo información amigos el tribunal electoral pues por un momento puso contentos a todos en la oposición y la verdad es que después le bajó toda esa alegría y hasta le borró la sonrisa a todos y cada uno de ellos porque a pesar de que el tribunal aceptó que el según el presidente se metió en la elección terminó por desechar esta solicitud de nulidad de la elección por parte del PRIAN debido a que pues a pesar de que el presidente se metió a la elección en realidad no influyó en la decisión de los mexicanos y por lo tanto desechó pues la petición de Xochitl Galvez y del PRIAN repito a esta manera de querer anular la elección esto pues obviamente no les cayó como un balde de agua fría pues a todos en la derecha y empezó a generar pues un calentamiento en los ánimos que llevó a que se hicieran hoy sí que de palabras y de gritos entre la el saco de pus y Beatriz Pagés en pleno programa frente a Carlos Salasraqui vamos a ver lo que se dijeron pues referente a este tema porque la verdad ambos querían tener la razón y pues poco a poco fueron levantando la voz esos magistrados son los que van a calificar ah no sí la sobre representación ellos claro pues ya nos chingamos espérate esto es el proyecto de dos magistrados que tendrá que ser votado tendrá que ser votado en el pleno de la sala superior entonces este es el proyecto que se perfila lo explica muy bien Templo Mayor hoy dice dice con todo y que era previsible no deja de sorprender el planteamiento que está haciendo el tribunal electoral de darle la absolución a Andrés Manuel López Obrador de acuerdo con los magistrados los que acabas de mencionar Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata el presidente sí metió las manos en el proceso electoral sí habló en favor de Claudia Sheinbaum sí le tiró a Xochitl Galvez y por supuesto se pronunció por la continuidad de su proyecto para que continuaran los programas sociales sí el tribunal reconoce que todo eso pasó pero dice que nada de eso influyó en el resultado de las votaciones y no solo dice lo curioso es que para llegar a tal conclusión únicamente analizaron 34 mañaneras es decir apenas el 9.9% del total que hubo de enero de 2023 a mayo de 2024 así que si alguien vio al presidente inclinar aunque sea un poquito la balanza en favor de sus candidatos seguramente se lo imaginaron porque para el trife eso no ocurrió o sea si hiciste esto si violaste la ley pero no más tantito ergo estás un poquito embarazado sí o embarazado es como este eres mi mejor amigo sí mañana te pago bueno ya o sea esas mentiras del mexicano no que sea bueno sí pero pero no más tantito ahora no a ver Javier y lo que estamos bueno a ver cierto como bien dices una mala señal para lo que viene sí una mala señal porque esto indica entonces sí que el tema de la sobrerepresentación puede estar perdida para lo que está reclamando la oposición es lo que digo pero a ver a ver qué estamos pidiendo desde hoy al tribunal electoral el tribunal electoral me parece que de acuerdo a lo que marca la constitución y de acuerdo a sus facultades y obligaciones debe de ser un tribunal electoral autónomo sí un autoneutral sí independiente entonces lo que le estamos pidiendo al tribunal electoral es esa que se ajuste a lo que le está señalando la constitución no que se ponga del lado del presidente porque estos proyectos que presentaron estos dos magistrados se colocan están preocupados por ponerse del lado del presidente para defender al presidente es lo que te digo no para defender la constitución exacto y que quede claro Beatriz ahorita yo venía escuchando una entrevista de Azucena Eurésti con Xochitl Galvez y Xochitl decía a ver yo no estoy pidiendo que anulen la elección no seamos ingenuos no pero que si se siente un precedente claro porque este hombre a mí me difamó hasta que se cansó me hizo ver como una corrupta me hizo ver como una evasora de pago de impuestos me dijo que era yo una ladina en su libro por escrito está o sea como mujer en razón de género ejerció todo tipo de violencia por supuesto que lo vimos echándole porras a Claudia Sheinbaum defendiendo a Morena atacando a la oposición todos lo vimos lo único que quiero es esto que se siente un precedente para evitar que en futuras o ulteriores ocasiones tengan la misma conducta este o cualquier otro presidente como le fue a Vicente Fox cuando con una sola palabra obligó al otro a decir cállate chachalaca y de inmediato lo callaron como le fue a Felipe Calderón por una sola conferencia de prensa que hizo y le dijeron cállate no vuelves a hacer ningún tipo de promoción de lo que estás haciendo en tu gobierno y estas mañaneras nunca las interrumpió la autoridad electoral ok y luego dijeron cometiste tantas faltas en tus mañaneras ¿cuál fue la consecuencia? ninguna ¿por qué? porque al presidente no se le puede sancionar entonces ¿qué debemos de pedir? y yo te diría exigir en esta ocasión al tribunal electoral cuando se lleve a cabo la votación en el pleno ¿qué? ¿qué? el tribunal electoral marque con toda claridad que esta fue una elección inequitativa bueno la más inequitativa de todos los tiempos no lo va a hacer bueno no lo va a hacer bueno yo me voy a conformar ¿sabes con qué? con que impidan la sobrerepresentación pero te voy a decir a propósito de este precedente que deben de marcar que me parece que debería de dar una elección histórica este tribunal no podemos no podemos anular la elección porque bueno a lo mejor no hay suficientes elementos para hacerlo pero que fue inequitativa que el presidente de la república se inclinó a favor de su candidata que utilizó todos los recursos de la nación del gobierno de su partido político para favorecer la elección a favor de su partido que eso debe de quedar aceptado estoy totalmente de acuerdo eso debería eso debería quedar en actas y para los análisis la historia y entonces como un precedente para evitar queremos a magistrados comprometidos con México magistrados comprometidos con la constitución no con el presidente de la república en turno lo que queremos saber es y por eso no tenemos siete magistrados sino solamente cinco y ya saben que ellos tienen a su favor tres ahorita la gran esperanza es que alguno de esos tres se venga del lado donde están Yanino Tálora y Reyes Rodríguez y entonces que pueda eso cambiar la balanza pues es increíble que pues de verdad le estén apostando más que a un proyecto de nación a acercarse con los partidos ellos que tanto se hacen llamar sociedad civil para que pues busquen crear una visión de país empezando por allá no que imagínense están esperanzados a que un magistrado del trife voltee la balanza en favor de la derecha a canijo a mis respetos de verdad es que estos no entienden y no entienden porque vean nada más resulta que el Frente Cívico Nacional quería hacer unos foros de discusión sobre la reforma judicial sobre la representación sobre representación de Morena en el Congreso y pues le solicitó al INE que le prestara los auditorios con los que cuenta para llevar a cabo estos foros y como el INE le dijo que no que no se no le podía prestar estos auditorios pues el saco de pus reventó hoy sí que como que lo exprimieron le dio tanto coraje que vean nada más lo que puso tanto que abogamos por ustedes para terminar siendo tapetes del régimen o sea que porque según ellos salieron a defender al INE si eso sabíamos que no era ninguna defensa de nada era simple y sencillamente una campaña en favor de Xochitl que no le sirvió de nada ni les alcanzó y mucho menos que ellos sí que fueron los que violaron la constitución y las leyes y que no debían estar haciendo actos de campaña en tiempos no electorales mucho menos a favor de una candidata y terminaron haciendo esto o sea de lo que se quejan de hablo ellos igual lo hicieron vamos a verlo así alguien le avisa al saco de pus que las instalaciones del INE no son para hacer campañas políticas para presionar a los magistrados así de sencillo no hay más que decir no hay nada más que decir y para rematar vean este esta nota que encontré para ustedes fíjense esto ya es de magistrados de Yucatán se autorizan un bono de cumpleaños y también cuentan con estímulos del día de la madre y del padre no solo esto tienen otro tipo de compensaciones a pesar de que tienen los lujos a todo lo que dan ganando más de dos millones de pesos al año y obviamente ganando mucho más que el presidente de la república violando completamente la constitución que curiosos que son los que supuestamente deben de defender lo dictaminado en la constitución no son los primeros que la corrompen así que vamos a ver esta nota que dan a conocer aquí en sin embargo magistrados del tribunal superior de justicia de Yucatán se aprobaron un bono de compensación por lo que ahora ganarán más de dos millones de pesos al año más allá de su sueldo que sobrepasa el tema del artículo 127 nos pusimos a revisar el tipo de prestaciones que tienen los magistrados celebramos que también los tengan los otros trabajadores de este tribunal superior de justicia incluyendo el jardinero de acuerdo con lo que dice el documento pero pues nada más para para checar sus prestaciones por favor Emma si nos puedes proyectar justamente el tema de por cumplir años por cumplir años bono por aniversario de natalicio estamos hablando del tribunal de justicia de allá de Yucatán magistrados que se acaban de aprobar más dinero pero a la par tienen este tipo de prestaciones ahí está primero es como tal el dinero ahí lo plantean mensual pero al año son más de 2 millones y las partes de amarillo por favor Emma donde se ve justamente tanto el bono por aniversario de natalicio siguiente siguiente ese mero personal de base y confianza con definitividad en activo es decir de magistrado presidente a jardinero es un claro obscuro es decir que bueno que jardineros y demás personal de base tengan esta prestación pero también los magistrados presidentes a pesar del sueldazo también lo obtienen fíjense si usted cumple años hoy 25 de julio y es magistrado del tribunal superior de justicia de Yucatán puede no ir y además le van a dar dinerito por cumplir años además estímulo del día de la madre y del padre tiene que acreditar que tenga que tenga madre o que tenga padre pero también va de magistrado presidente a jardinero y lo que le dio risa a la persona que nos compartió esta nota que es originaria de Yucatán pavo navideño sin embargo este pavo navideño no puede pesar más de 8.5 kilos y este se le da también desde personal de base por ejemplo jardinero a magistrado presidente un canje de pavo natural pero no más de 8.5 kilos pues así imagínense el tribunal de justicia de Yucatán autorizándose pues estas prestaciones estos bonos son pues qué más decirle no estímulos que por cumplir años por día de la madre por día del padre pavo navideño y todo eso lo pagamos nosotros y ellos se lo autorizan ni siquiera se lo autorizan en la cámara de diputados ni senadores no ellos ellos son tan autónomos y y por eso es que no quieren pues someterse a la elección porque pues obviamente pues tendrían que rendirle cuentas al pueblo y pues a ellos no quieren hacer eso porque no podrían hacer este tipo de actos verdad ese es el problema con esta situación y pues esto de que pongan hasta como bien dijo la reportera que hasta al jardinero pongan que qué bueno qué bueno al menos alguien que de verdad le hace falta que de verdad no tiene el sueldazo de estos corruptos pueda salir un poco beneficiado de esto esos no molestan porque sabemos y estamos seguros que el sueldo no es equiparable no es para nada igual o parecido a lo que gana un magistrado un juez un ministro no 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 lo sabemos perfectamente pero es que el problema aquí es que los usan de parapeto para que puedan autorizarse estos bonos porque mientras le dan por ejemplo imagínense un por aniversario de natalicio no sé cuánto le darán en base al sueldo porque tiene que haber algún tipo de cálculo no en base a un sueldo de un por ejemplo de un administrativo que les den no sé pues échenle cuentas aproximadamente que les puedan dar que les gusta dos mil pesos tres mil pesos y creo que hasta me estoy quedando corto cuánto creen ustedes que va a obtener un magistrado del tribunal de justicia de yucatán pues digo es obviamente ponerse a considerar que pues el el administrativo pues solamente pues no no afecta en nada que le den unas migajas a cambio de que se quede callado y que encima son los primeros que se ponen al frente del batallón para que defiendan a los a los magistrados jueces y ministros que son los que se llevan hoy sí que todo el billuyo así que pues amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta videoinformación suscríbanse a nuestros canales politiquero noticias y politiquero tv aquí al lado verán los botones de suscripción y si el video les gustó la información pueden ver más información como esta aquí arriba en los videos que les van a aparecer a continuación mi nombre es cristian nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día chau